No quisiera verte más Aunque me pidas de rodillas No me vengas a buscar Solo me convencerás Y aún por más que tú intentes Buscar una solución No me vas a convencer Pagarás tu gran error No me vas a convencer Pagarás tu gran error Siempre que un pájaro manso Y abusaste de mi amor Pero ya no te tolero Me pagaste con traición Nunca quise yo escuchar Cuando me hablaban de ti Demasiado si gustaba Pero hoy me convencí Demasiado si gustaba Pero hoy me convencí Música Música No quisiera verte más Aunque me pidas de rodillas No me vengas a buscar No me convencerás Y aún por más que tú intentes Buscar una solución No me vas a convencer Pagarás tu gran error Pagarás tu gran error No me vas a convencer Pagarás tu gran error Siempre fui un pájaro manso Y abusaste de mi amor Pero ya no te tolero Pero ya no te tolero Pero ya no te tolero Me pagaste con traición Nunca quise yo escuchar Cuando me hablaban de ti Demasiado si gustaba Pero hoy me convencí Demasiado si gustaba Pero hoy me convencí ¡Gracias! ¡Gracias! Te juro que te quiero No sé cómo negarlo Te juro que me muero Si no puedo gritarlo Tal vez en un momento Llegué a lastimarte Pero debes saberlo Soy parte de tu carne Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo Con un color distinto Pintaste el sol de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Muy grande Muy grande Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo Con un color distinto Pintaste el sol de nuevo Pintaste el sol de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más Y una rosa lo sabe Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Gracias Gracias Habla con él Y coméntale Habla con él Aunque seas cruel Habla con él Y coméntale Dile que otro Se cruzó en tu ser Dile que estás Enamorada Y dile, dile Que estás muy ilusionada Dile que ya No te importa nada Y dile que me quieres Solamente a mí Dile, dile, dile Dile la verdad Solo, solo, solo Toda la verdad Dile, dile, dile Dile la verdad Deja de ser cruel No lo engañes más Dile, dile, dile Dile la verdad Solo, solo, solo Toda la verdad Dile, dile, dile Dile la verdad Deja de ser cruel No lo engañes más Habla con él, no lo pienses más Habla con él, dile la verdad Ya encontraste al hombre a quien amar Que te comprenda y te mima más Dile que estás enamorada Ay dile, dile que estás muy ilusionada Dile que ya no te importa nada Y dile que me quieres solamente a mí Dile, 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 dile la verdad Solo, solo, solo toda la verdad Dile, 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 dile la verdad Deja de ser cruel, no lo engañes más Dile, 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 dile la verdad Solo, solo, solo toda la verdad Dile, 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 dile la verdad Deja de ser cruel, no lo engañes más Dile, 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 dile la verdad Solo, solo, solo toda la verdad Dile, 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 dile la verdad Deja de ser cruel, no lo engañes más Dile, 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 dile la verdad Solo, solo, solo toda la verdad Dile, 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 dile la verdad Deja de ser cruel, no lo engañes más Dile, 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 dile la verdad Solo, solo, solo toda la verdad Dile, 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 dile la verdad Deja de ser cruel Gracias por ver el video Mi venganza será verte acabada Aniquilada y arrastrada por doquier Que es lo único que puedes merecer Por la forma que me hiciste padecer Ese dulce sabor de la venganza Es el néctar que un día beberé Y en esa copa ni una gota dejaré Y es que en ella calmaré toda mi sed Dicen que es pecado la venganza Dicen que uno nunca puede odiar Y aunque sea pecado lo que siento Quiero ver ese momento cuando llegue tu final Y aunque sea pecado lo que siento Quiero ver ese momento cuando llegue tu final Mi venganza, mi venganza Un día cualquiera será verte destrozada Mi venganza, mi venganza Será mujer, verte triste y humillada Mi venganza, mi venganza Un día cualquiera será verte destrozada Mi venganza, mi venganza Será mujer, verte triste y humillada Dicen que es pecado la venganza Dicen que uno nunca puede odiar Y aunque sea pecado lo que siento Quiero ver ese momento cuando llegue tu final Y aunque sea pecado lo que siento Quiero ver ese momento cuando llegue tu final Mi venganza, mi venganza Un día cualquiera será verte destrozada Mi venganza, mi venganza Será mujer, verte triste y humillada Mi venganza, mi venganza Mi venganza, mi venganza Un día cualquiera será verte destrozada Mujer, te amo Mujer, te amo Que no puedo, no, no, vivir sin ti Tres pensamiento Si me dices lo que siento por tu amor Mujer, 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 quiereme como yo te quiero a ti Quiereme como yo te quiero a ti Mujer, 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 dice si tu amor me queda un poco Te aseguro que me vuelvo loco Mujer, mujer, te amo Que no puedo, no, no, vivir sin ti Pensamiento Si me dices lo que siento por tu amor Mujer, 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 quiereme como yo te quiero a ti Quiereme como yo te quiero a ti Mujer, 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 dice si tu amor me queda un poco Te aseguro que me vuelvo loco Quiereme como yo te quiero a ti 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 Quédeme como yo, 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 te quiero a ti ¿Qué voy a hacer si ya te vas y me dejas llorando? Nunca sabrás que con el tiempo haya pasado mi llanto Después sabrás y comprenderás que si te quise con el alma Donde sabré que al regresar yo te perdone tu falta Aunque estaré solo y pensando ese mal pago que me diste No sé por qué, por qué lo hiciste y me dejas llorando Si tú sabías que no podrías, pero por qué me aparentaste También tuviste la cobardía de no esperarme y te marchaste Me quedaré muy triste viendo que ya te alejas Quedaré con mi pena y quedaré pensando Que nunca en la vida tú me quisiste Me quedaré muy triste viendo que ya te alejas Quedaré con mi pena y quedaré pensando Que nunca en la vida tú me quisiste Que ya te alejas Me quedaré muy triste viendo que ya te alejas Quedaré con mi pena y quedaré pensando Que nunca en la vida tú me quisiste Me quedaré muy triste viendo que ya te alejas Me quedaré con mi pena y quedaré pensando Que nunca en la vida tú me quisiste Que nunca en la vida tú me quisiste Mira mis labios como tiemblan Miro el teléfono y te intento llamar Si no quiero perturbar tu noche tan bella Yo no quiero ocasionarte Problemas con él Pero te quiero ver Pero te quiero ver Tentación maldita mi amor Que no puedo contener Te quiero ver He perdido el miedo de decirte lo que siento Este amor prohibido erupciona sobre mí Vida, dame la vida Estoy muriendo Te quiero ver Vida, dame la vida Estoy muriendo Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Se desploma el mundo dentro de mi sentimiento No temas por él pues nunca lo ha de saber Vida, dame la vida Vida, dame la vida Estoy muriendo Te quiero ver Vida, dame la vida Estoy muriendo Te quiero ver Que te quiero ver Mi vida Mi vida Te quiero ver Si tengo la vida En esta aventura Muero satisfecho Con esta locura Yo te quiero ver Yo te quiero ver Yo te quiero ver Mi amor Te quiero ver Yo te quiero ver Yo te quiero ver Yo te quiero ver Mi amor Te quiero ver Yo te quiero ver Yo te quiero ver Yo te quiero ver Tiempo y yo sigo aquí Con la ilusión de verte llegar Oscuro y sin y la noche cayó Y con tus besos vuelvo a soñar Yo tengo pena porque estoy sin ti Y tú quién sabes estarás feliz Me vuelvo loco Te desespero Mi pobre alma no aguanta más Mi pobre alma no aguanta más Donde que me consuelves No me queda esperar el día Que tú regreses mi dulce amor Y si no vienes Y si no vienes melancolía Y si no vienes melancolía Quedará triste mi corazón Y si no vienes melancolía Y si no vienes melancolía La mariposa pasó también Mientras yo sigo en mi soledad Nada me queda Nada me queda solo el dolor Por adorarte y después te vas Vivo sufriendo por ti mujer Llorando y triste sin tu querer Me vuelvo loco Me vuelvo loco Me desespero Mi pobre alma no aguanta más Tú no comprendes Que yo te quiero Que no es tan fácil para olvidar Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Esperándote 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 Que me consueles Esperándote 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 y tú no vuelves Esperándote, esperándote Esperándote que me consuelves Nadie como tú Siente mi mirada Y enciende mi llama Cuando estamos juntos Nadie como tú Sabe provocarme Sabe acariciarme Cuando estamos juntos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos Y muere despacio Cuando me acaricias Nadie como tú Enciende mi alma Se entrega y me calma Cuando me acaricias Pero estás tan lejos Y mi fuerza es poca Y el deseo me llama La noche me llama A entregarme a otra Y apago la luz Y apago la luz Y apago la luz Para imaginar Que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te tengo a ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Oh no A entregarme a ti Y sigue entendiendo cuando despertamos Nadie como tú, me ayuda a seguir, me ayuda a vivir Cuando despertamos, pero estás tan lejos Que yo estoy tan solo, y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil, que no olvido todo Y apago la luz, para recordar el olor a ti Y apago la luz, para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz, para recordar el sabor a ti Y apago la luz, para imaginar que te tengo a ti Y apago la luz, para recordar el sabor a ti Y apago la luz, para imaginar que te tengo a ti Y apago la luz, para recordar el olor a ti Y apago la luz, para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz, para recordar el sabor a ti Y apago la luz, para imaginar que me entrego a ti Para vos, viejo, que te quiero Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando En la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra mí hay vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya camina al lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos Los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsas Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina al lerdo Como perdonando el viento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Música 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 No te culpes por lo que está sucediendo Música 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 Y si guardas todavía un poco de ese amor, no me niegues tu cariño y tu calor Quiero tenerte a mi lado, quiero hacerte el amor Y que tú sientas conmigo, que el universo es de los dos Y me quieras como a nadie y nunca más podrás querer Te quiero siempre conmigo Quiero darte el corazón Te quiero Solo quiero que tú sepas comprenderme Pues lo único que me importa eres tú Y si guardas todavía un poco de ese amor, no me niegues tu cariño y tu calor Quiero tenerte a mi lado, quiero hacerte el amor Y que tú sientas conmigo, que el universo es de los dos Todo empezó como una aventura, una más Tú que me mirabas, tú que me mirabas, yo jugaba enamorar Pero fue pasando el amor, pero fue pasando el tiempo y este amor ya no era para mí no más Te quise como a nadie, nunca voy a olvidar Aquellos días felices, pero tú eres como el cielo, que se ve pero no se puede alcanzar Y ahora quiero que no se puede alcanzar Y ahora quiero que me digas que me hablas de amor Necesito que comprendas Necesito que comprendas que yo muero por tu amor Y ahora estoy enamorado Y ahora estoy enamorado como nunca imaginé Y ahora estoy enamorado como nunca imaginé Y ahora estoy ilusionado Yo no sé sin ti querer Música Música Y ahora estoy enamorado como nunca imaginé Y ahora estoy enamorado como nunca imaginé Y ahora estoy enamorado como nunca imaginé Y ahora estoy ilusionado, yo no sé sin ti querer Y ahora estoy enamorado, como nunca imaginé Y ahora estoy ilusionado, yo no sé sin ti querer Y ahora estoy enamorado, como nunca imaginé Y ahora estoy ilusionado Tanto como se aprecia una vida, como yo amo la mía Así te siento mi amor Cuando te ríes, cuando me miras Y cada vez que me mimas, siento perder la razón ¿Cuántas veces muero cuando estás lejos de mí? Y vuelvo a la vida cuando estoy cerca de ti Cada vez aumenta mi cariño Y no puedo imaginarme sin tu amor Te amo, te amo Con fuerza incomparable con el viento de un siglo Te siento tan mía Que a veces me da miedo tanto amor Oye Marcelo, este es un regalo para ti De tus amigos Julio César Vázquez Tanto como es preciso un camino Para llegar al destino Te necesito mi amor Tanto que me parece mentira Si por tus besos delirán Mi loco y fiel corazón ¿Cuántas veces muero cuando estás lejos de mí? Y vuelvo a la vida cuando estoy cerca de ti Cada vez aumenta mi cariño Y no puedo imaginarme sin tu amor Te amo, te amo Con fuerza incomparable como el viento de un siglo Te siento tan mía Que a veces me da miedo tanto amor Música 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 Gracias. 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 Para vos lo hizo. Tienes un problema grave que pasa contigo, no me digas no te importa porque eres mi amigo, he notado que estás triste por algún motivo. No intentes negar en vano lo que es positivo, cuando todo viene a casa no quieres ni conversar, cuéntame lo que te pasa, ahora es tiempo de hablar. No me reiré si dices que lloraste por amor, aunque sea una chiquilla comprenderá tu dolor, no me reiré si dices que lloraste por amor. Aunque sea una chiquilla comprenderá tu dolor y volverá, y volverá, y volverá. Y volverá. Mati. Tienes un problema grave que pasa contigo, no me digas no te importa porque eres mi amigo. Tienes un problema grave que pasa contigo, no me reiré si dices que lloraste por amor, aunque sea una chiquilla comprenderá tu dolor. Y volverá. Y volverá. Y volverá. Tienes un problema grave que pasa. Tienes un problema grave que pasa Mati. Peñenme te alimentar y compartirá tu dolor. A veces la, peneje, en la rara para mi. Amiga mía Es tiempo de partida Tus ojos tres intentarán mirar atrás Así verás los míos con tristeza Porque esta despedida es el final Es el final del tiempo en que vivimos sin saber Una palabra vale más que el simple roce de la piel Esta ilusión no debe confundirse con amor Porque es difícil demostrar lo que nos siente el corazón Solo te propongo poder olvidar Tienes pocos años, debes intentar No lo hagas más difícil, deja de llorar Pero el trofeo, un capricho y nada más Amiga mía es tiempo de partida Tus ojos tres intentarán mirar atrás Y así verás los míos con tristeza Porque esta despedida es el final Es el final del tiempo en que vivimos sin saber Una palabra vale más que el simple roce de la piel Esta ilusión no debe confundirse con amor Porque es difícil demostrar lo que nos siente el corazón Solo te propongo poder olvidar Tienes pocos años, debes intentar No lo hagas más difícil, deja de llorar Pero nuestro fue un capricho y nada más Música 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 Gracias. 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 Necesito hoy que hablemos de qué pasa entre los dos, por qué de esta distancia si hay amor. No sé qué más hace falta para demostrártelo, escúchame, te pido por favor. Es verdad que tú sufriste y has llorado por amor, pero mi cariño borrará el dolor. No te pides que pase el tiempo, no puedes decir que no, que en tu camino siempre seré yo. Tú eres todo mi amor, eres mi corazón. Por eso te pido que me quieras, no, no me digas no, cuando me quieras tú. Seremos tú y yo, uno en la vida. No te pido que me quieras, no, 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 no. Necesito hoy que hablemos de qué pasa entre los dos, por qué de esta distancia si hay amor. No sé qué más hace falta para demostrártelo, escúchame, te pido por favor. Es verdad que tú sufriste y has llorado por amor, pero mi cariño borrará el dolor. No te pides que pase el tiempo, no puedes decir que no, que en tu camino siempre seré yo. Tú eres todo mi amor, eres mi corazón. Por eso te pido que me quieras, no, no me digas no, cuando me quieras tú. Seremos tú y yo, uno en la vida. Seremos tú y yo, uno en la vida. Olumina Olumina Estaba caminando cuando te encontré, me sentí una mirada y yo me quedé como un loco. Y vas como una estrella en el amanecer, era la primavera que mi corazón necesitaba. Y yo contigo quise hablar, fui tras de ti. Buscándote, entre la gente te perdí, no te encontré. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mujer soñada que esperé ¿Por qué me hiciste ilusionar? No sé muy bien ¿Por qué te fuiste y me robaste el corazón? Estoy aquí esperando por ti ¡Ay! Estaba caminando cuando te encontré Siente una mirada y yo me quedé Como loco Dirás como una estrella en el amanecer Era la primavera que mi corazón necesitaba Yo contigo quise hablar Fui tras de ti Buscándote Entre la gente te perdí y no te encontré ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mujer soñada que esperé ¿Por qué me hiciste ilusionar? No sé muy bien ¿Por qué te fuiste y me robaste el corazón? Estoy aquí esperando por ti Mujer soñada que esperé Gracias. 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 Escucha mis palabras, verás que con el tiempo ella regresa a ti Necesitas el tiempo, no la puedes olvidar Deja que llegue el momento, sola y triste quedará Déjala, no quiere una oportunidad, merece la soledad que te ha dado a ti Mírala, parece que otro amor le dio, lo que no le has brindado tú, debes verlo así Tú le diste amor, ella lo cambió Escucha mis palabras, verás que con el tiempo ella regresa a ti Necesitas el tiempo, no la puedes olvidar Deja que llegue el momento, sola y triste quedará Música 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 Hoy quiero que me digas niña hermosa, lo que dicen tus ojos desolados Música Música Cuéntame lo mucho que has llorado, ya no hace falta que sigas fingiendo Música 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 No tengas miedo de quererme, amame Amame, amame No tengas miedo de quererme, amame Tú debes esconder tus sentimientos Sé que tú estás enamorada No ves que el destino no se odia a los dos Yo también te adoro por tu amor Amame, amame No tengas miedo de quererme, amame Amame, amame No tengas miedo de quererme, amame 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 Gracias. 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 Olvídate de mí, me dijiste que ya tarde sufrió mi corazón No debiste ilusionarme, yo saqué fuerzas del dolor Y te olvidé, pero me dices que ahora tú quieres volver Quieres volver Dentro de mí ya no hay amor, no es que el tiempo lo mató Vente de aquí, ya es punto final No pierdas tiempo corazón, si ayer jugaste con mi amor Ahora eres tú quien tiene que llorar Vente de aquí, ya es punto final Vente de aquí, ya es punto final No perdiste nada No perdiste, That's the Gracias. 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 Porque yo, yo te quiero así, yo te quiero así. No me mientes, tú me envuelves con palabras y yo prefiero fingir, por el miedo de perder Debe ver tu adiós Enrédame Miénteme Así es mi forma de saber Que no te voy a perder Enrédame Miénteme Así es mi forma de saber Que no te voy a perder Te prefiero mi amor Música Tú me mientes Tú me envuelves con palabras Y yo prefiero fingir Por el miedo de perder Por el miedo de saber Que así te voy a perder Que así te voy a perder Gracias.